Abróchate los cinturones, porque aquí comienza un reality show distinto a lo que estás acostumbrado. Porque aquí verás cómo vive un trailero, sus experiencias, cada hermoso e impresionante lugar que visita, cada anécdota que él vivirá, tú serás testigo, porque lo verás aquí, con Sergio Méndez. Hola amigos, los hermanos amigos, Sergio Méndez. Shazam. Sergio Méndez es el maestro del trail. No les miento, acabo de hacer el servicio al Hulk. Ya tiene el aceite nuevo para 20,000 kilómetros. Aquí ya le puse cero kilómetros hasta que reúna los 20,000 para hacer el cambio. Y acá están los 3.5 kilómetros que he atado. Ya viene diésel. Ya metí el remolque y ahorita voy a pasar por el remolque porque le cambié los bujes. Y de ahí paso a comprar las cuatro llantos para el remolque. Y como la ven chicos, perdón, alguien se molestó porque dije chicos, amigos, así es, bueno, quedamos pendiente y ochito nomás. Bueno, ya casi salimos de aquí del engrasado también. Ya le hicimos el cambio de aceite, ya llenamos tanques, le estamos haciendo el engrasado aquí al Hulk. De ahí vamos a pasar a revisar el termo, a ver si ya quedó listo los bujes. Motor 10X. Seguimos amigos. Y seguimos aquí con la chamba cambiándole los bujes aquí al remolque. Como dijo, a las 5, ¿eh? ¿Eh? Sí, pues no va a salir ahorita a las 5. ¡Ja, ja! Hijo de... Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Esos son los bujes que traía. Así que... Pues ahí vamos chicos. De aquí no vamos a ponerle ya ahora sí las llantas de este eje. A ver qué onda. Pero en fin. Si no lo arreglamos nos madre a la... Las llantas. Bueno chicos. Ahí les pongo el video cuando esté poniendo las morenas. ¡Ay, show nomás! Estas son las llantas. Que le vamos a poner a un eje. Aquí ya nos encontramos en... Firestone. Tornel. Aquí vamos a poner las llantas ya listos para irnos el jueves a Martínez de la Torre. Aquí vamos a poner el eje. Y de ahí... Nos van a sobrar... Nos van a sobrar cuatro. Pero de esos cuatro... Hay una jodida. Pero ya quedó. Ya quedó el... La goma. Que acá está. Un nuevecito. Todo. Y a darle duro. Pues sí señores. Ahí al rato le digo... Ahí quedó. Ahí son las llantas. Cuatro llantas que le vamos a meter a ese eje. Y... Esa que está allá. Con la hermana esta. Es la que va a quedar aquí el agua. Ahí está. Con esa. Ahí está. Bueno amigos. Pues espero que les haya gustado el video. Ya. El jueves salimos. Salimos para Martínez de la Torre Carrera de Tijuana. Ahí en Tijuana ya le vamos a meter el motor. El motor al termo. Sí. Y chéquenle. Ya se pintó. Ya se pintó. Bueno le falta todavía ahí. Ya se pintó allá. Allá. Ahora sí. Bueno amigos. Olchito nomás. Bueno. Gracias por vernos y recuerda comentar. Suscríbete ya a través de facebook.com diagonal Shazam The Tracker. Y en diferentes páginas de las redes sociales. Shazam. The Master of The Track.